Hilton Rey haciendo a Flavio Azaro Hablemos de la mentira que es este tipo Este tipo que la única historia que tiene para contar todo el tiempo es Diego Lapolené Y no estoy enojado con vos, pero me puedo parar de mano cuando quiera Porque sabés donde estoy y donde estoy ¿Sabés qué? Suscribite a mi canal ¡Increíble!